qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a enseñar cómo se cambia un fusible térmico a un anaf eléctrico de 1500 watts este fusible térmico es de 216 grados 10 amperes 220 volts bueno este es un anaf eléctrico que después del año se le entra a quemar los fusibles térmicos o sea que el fusible térmico es para proteger el plato que tiene arriba el que ustedes están viendo ese plato tiene una resistencia y después está tapado por una cerámica digamos que después yo le voy a pasar a mostrar entonces este anaf eléctrico después del año se le entra a quemar el fusible térmico que hace el fusible térmico protege la resistencia del plato que ustedes ven arriba o sea la resistencia adentro tiene un termostato tiene un neón y este esto lo que hace bueno usted para calentar digamos cocinar calentar etcétera pero bueno la función del procesor térmico es proteger la resistencia del plato caliente así que bueno yo voy a pasar a pausar el vídeo y le voy a mostrar la parte de atrás del la parte de abajo del anaf eléctrico esta es la característica y bornea de conexión que tiene el anaf eléctrico o sea cocina eléctrica nos dice que es 1500 watts 10 amperes y este bueno la marca la medin china 220 volts 50 hertz número de modelo y nada más así que bueno yo ahora lo voy a desarmar y le voy a mostrar el trabajo que hice yo lo adelanté porque para adelantar un poco el vídeo y que no sea tan largo así que bueno yo ahora pauso el vídeo y le voy a mostrar cómo quedó bueno esta es la reparación que yo hice digamos el club el cable rojo este que vemos acá es la entrada de tensión el neutro que es este viene directo verde amarillo tierra masa pero es tierra o sea que el neutro va directo a la parte donde está el termostato y el cable rojo es este que está acá pasa por el fusible que es este este es el fusible que tiene que yo acabo de cambiar este fusible que es de 216 grados 10 amperes 220 volts de estos fusibles hay varias grados digamos hay de 198 170 grados 230 grados etcétera 220 grados pero bueno de fábrica viene con un térmico de un fusible térmico de 216 grados o sea que yo lo reemplacé por el mismo viene por acá yo le tuve que adaptar a sacrificar dos borneras sacarlo porque esto venía directo yo corte el alambre que venía por defecto le añadí estas dos borneras y le cambié el térmico sigue el cable vemos que hay una bornera al plato en la fase o sea el vivo va al plato viene el retorno que va al termostato la perilla regulable y hay un testigo que ustedes cuando lo prenden lo enchufan lo prenden barca como testigo y la regulación del plato o sea de la nave eléctrico es de acá así que bueno este esto es todo amigos y a perdón el fusible térmico es este yo ahora se los voy a mostrar un poco más detenidamente es así no se llega a ver disculpen la desprolijidad pero bueno voy a hacer lo posible para mostrárselo de una manera que se vea pero bueno este es de 216 grados son así 10 amperes 250 volts voy a tratar de hacer foco pero no no se llega a ver este es nuevo yo siempre tengo uno o dos de estos por cualquier cosa entonces este cuando me pasa algo este voy lo cambio igual tengo otro anaf de respaldo por si este se quema y me deja un fin de semana este sin arafe digamos no entonces lo cambio pongo el otro lo uso y este lo reemplazo el arafe que yo el perdón el fusible que yo cambié es este este es el viejo que yo saqué que estaba ahí es este 216 10 amperes 250 volt son así los compran en casa electrónica se consiguen fácilmente son importados no son caros pero bueno este es un trabajo que lo pueden hacer ustedes cortan la luz cortan la luz miden con un busca polo la entrada se dan cuenta que está cortado que no tiene continuidad o sea acá porque bueno el fusible está quemado reemplazan este fusible y bueno empieza a funcionar ustedes lo enchufan y empiezan a funcionar así que bueno amigos este este es un trabajo que lo pueden hacer ustedes no hace falta que vayan a una casa electrodoméstico es muy sencillo de hacerlo este eso sí corten la luz tomen los recaudos necesarios y bueno se ahorran unos pesos este en el reemplazo del del fusible térmico que no es nada del otro mundo digamos no hay hornos eléctricos que también tiene arriba este un plato como este que tiene el mismo sistema digamos nada más que bueno tiene una complejidad un poco más difícil de sacarlo pero el sistema es el mismo tienen todos un fusible térmico así que bueno amigos espero que les haya gustado el video yo ahora lo voy a cerrar este esto viene así con una arandela y un tornillo yo ahora lo voy a pasar a ajustar así que bueno amigos espero que les haya gustado comenten si quieren suscríbanse bueno lo que digo siempre en esos videos siempre se puede mejorar y se puede aprender lo único que les pido es críticas constructivas es lo único que les pido así que bueno amigos hasta el próximo video y quedamos así adiós adiós